Bitcoin, yo lo veo que va a llegar hasta acá. ¡Vamos, Bitcoin! Vamos a ver si se sincroniza la música con el Profit. A ver, escuchen bien. Miren qué hermoso es mi universo. Vamos a ver si se sincroniza. ¡Miren cómo se sincroniza esa mierda! Ahí está, pues. Hay cosas que no se les puede revelar, pero están en buenas manos. Solo eso les puedo decir. Ahí está, pues. Para que vean que no son pájaros que les dice su mentor. Digan, digan, yo lo vi en vivo. Para que no crea a la gente de afuera de que estamos truqueando las cosas, brother. Digan, yo lo vi, yo lo presencé en vivo. Este hijo de puta es un extraterrestre. Profit. Buen día, estimados Sharks. Buen día, traders, inversionistas y aprendices de esta hermosa profesión que puede cambiar la vida. Bienvenidos a nuestra sesión en vivo de hoy, miércoles 29 de noviembre. Les recuerdo para los que están viendo esto en grabación en YouTube a través del perfil de Fabricio Valdivieso. Usted puede accesar a una retransmisión de esta sesión en vivo y operar con nosotros en vez de estar comentando cualquier huevada, ¿no? Así que vamos a arrancar. ¿Qué tenemos en el mercado hoy? Está muy interesante el mercado. Vamos a hablar de algunos detallitos, ¿no? Está pasando algo interesante y también se lo voy a comentar como una información privilegiada, ¿ok? A través de, obviamente, basándome con argumentos fundamentales, pero también hay otra situación en proceso que la mayoría de gente normal pues no se da cuenta ni se va a dar cuenta hasta que ya pasó. Y bueno, ya vamos a entrar a eso. Mercado en positivo en las últimas 24 horas con un market cap en crecimiento 2,34% ha incrementado el market cap. El volumen ha incrementado 22,17% en las últimas 24 horas. Allá en la sesión de Europa que tuvimos hoy teníamos apenas, creo, un 6%. Se movió bastante lento, pero me reporta por ahí uno de mis sharks de que revisó la grabación de la sesión y que pues todos los profits fueron tomados, ¿no? Igual los sharks reportan profits en vivo. Bitcoin, rendimiento de 2,72 Ethereum, 1,62. Vemos a Solana, Dogecoin, están con estructuras alcistas en las últimas 24 horas. Por ahí vemos a Rune, Tao, STX, IOTA y otras altcoins que también están marcando estructuras alcistas en las últimas 24 horas. FTT, por su parte, estaban marcando estructuras bajistas, confirmadas. Y en la última hora, ¿cómo se comporta el mercado? Tenemos a un XRP en equilibrio, está en cero. Tenemos a un Bitcoin y a un Ethereum que todavía están alcistas, ¿ok? La mayoría de altcoins también están alcistas, pero hay algunas que ya están presentando movimientos en retroceso. Cuando usted vea este mix de colores, cuando usted vea este mix de colores, el mercado te está diciendo a nivel macro de que existe en las principales criptomonedas un proceso de lateralización o un proceso donde se está compactando el precio, donde se está esperando un Market Maker Decision para trazar una tendencia, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo ha estado el tema de la liquidación? El tema de la liquidación ha estado loquísimo con decirles que en la sesión de Europa vimos una liquidación de Bitcoin en vivo, pero hermosísima, ya se la puede enseñar en el gráfico. Ok, revisando rápidamente las estadísticas del mercado, todo está en positivo, todo está en positivo, todas mis estadísticas están en positivo, eso es bueno, porque eso me indica que vamos a tener una sesión alcista el día de hoy. Veamos el tema de la liquidación, les estaba enseñando, en la última hora el gran liquidador ha sido IOTA, Bitcoin en el segundo puesto ha liquidado 519.52, ojo, que había liquidado más hace más, por ejemplo, acá 2.61 millones, y en la última 12 horas 7.26 millones. Ok, en este momento Bitcoin está, vamos a ver que está liquidando, está a punto de liquidar Shorts, ok, está a punto de liquidar Shorts, vamos a confirmar acá, confirmo el incremento del Market Cap, estamos en 1.44T, 2.46% de crecimiento, el volumen ha incrementado 19.30%, estamos en 55.49 billones, la dominancia sigue siendo fuerte con 52.1%, perfecto, vamos a ver por acá quiénes son los gainers, entre los gainers está Terra Classic, IOTA, SEI, STX, Rune, Luna, Solana, y así sucesivamente, ¿no? pero en las trending que son las importantes siempre le digo a usted está Link, Luna Classic, perdón, Terra Classic, USDC, que esto es una, esto es una exageración, ustedes saben una anécdota breve, eso le iba a comentar que ayer, después de la sesión, eh, yo necesitaba 10.000 euros, eh, para una transferencia que tenía que hacer y le pedí a Fab, o sea, apoyo, ¿no? entonces Fab me dejó liberar cierta cantidad de plata que tenemos invertida, pero no me alcanzaba, entonces yo dije, verga, necesito este dinero rápido y me puse a operar Terra Classic en, en Scalp, miren, les voy a dar un, un feedback como su mentor, ¿no? El primero ni se le ocurra hacer o verlo en un minuto, no, no hay mente humana posible capaz de detectar algo en Terra Classic en un minuto, estamos hablando de la, de la stablecoin, ¿no? entonces me puse en cinco minutos, tampoco, es demasiado tiempo para poder reaccionar, cinco minutos, entonces estuve operando en tres minutos y bueno, gracias a Dios logré llegar a los 10.000 euros, pero esta token es extremadamente peligrosa, se los tengo que advertir, extremadamente peligrosa, me tenía con la presión alta, llevaba siglos, siglos de no operar una token que me elevara la presión arterial, brother, es una vulgaridad, ¿por qué? porque por ejemplo, si usted está operando con 50 USDT, 100 USDT, lo que sea que esté operando, usted normalmente se va a apalancar entre 10 y 20 X, brother, esta token liquida, sí, por eso, yo estuve operando con 20 X, brother, pero liquida demasiado rápido, es una locura, es que no, no es broma lo que dice Fabri, usted puede estar operando con el mejor análisis técnico que estos caballeros le han enseñado, pero, pero no, bro, esa token es nefastísima, es nefasta porque cuando hace un reversal, es demasiada la volatilidad que lleva, es demasiada, entonces un reversal que sería algo normal para operar, te puede liquidar una posición, es una locura, si aún no fuiste liquidado en USTC, no operaste, bueno, yo no he sido liquidado aún, espero no ser liquidado, pero ayer por necesidad me presioné para operarla porque era la que estaba dando profit más rápido y vaya, bro, quedé con una, créanme, no es broma, quedé con un dolor de cabeza terrible, de ahí Fabri me invitó y Fabri y mi cuñada me invitaron a ir al cine para relajarme porque andaba colorado de viaje de tanto estrés y nada, super cool, super cool, ok, sigamos, está Pete también, acuérdese que esta token tiene fundamentales, ok, lleva en 7 días lleva rendimiento de 26.32, Gorilla esta ni se acerque porque tiene 5.5 millones de market cap, esto es una mierda, ahí me disculpan si son fanáticos de algo así, Bitcoin por supuesto, 6, Solana, ok, veamos cómo está el mood del mercado el día de hoy, estamos en 72, qué pasó, hay más codicia en el mercado, obvio, hay muchos fundamentales que promueven la codicia ahorita, quiero recordarles lo que les dije el día de ayer en la sesión, verdad, los del ciclo del mercado, están generándose FOMO para este rally de FOMO y luego el slap in the face, ok, así que cuidadito de no confiarse, yo todavía sigo viendo que le va a dar un besito a los 40, pero todavía no he detectado yo el slap in the face, todavía no, pero ahorita con el cruce de diciembre puede que lo detectemos, el Fear and Greed Index del Stock Market está en Greed también, está en Greed, acuérdense que esta semana yo les comenté que iban a estar compartiendo diferentes información macroeconómica en Estados Unidos, pareciera que van a abrir al alza, pareciera que van a abrir al alza, igual vamos a estar pendientes, vamos a estar pendientes de esa apertura, ok, que otra cosa, vámonos a los gráficos que es lo que importa, quiero enseñarte algo, dos cosas te quiero enseñar, la primera es que en la sesión de ayer que estuvimos proyectando al alza y logramos todos los profits, yo me estaba basando en la CME, se acuerdan, y efectivamente ha llenado aquí en este punto, ha llenado el gap que les había dicho que marcaran entre los 38.365 y los 38.525, se acuerdan de eso, confirmenlo para ver si lo dije en este universo o fue en otro, ok, ahí están las confirmaciones, muchas gracias, perfecto, ahora, recuerde el dato que también le compartí el día de ayer, la CME no lleva un precio igual que el del resto del mercado cripto, ok, acuérdese que esto es un instrumento técnico que lleva un descuento, o sea, lleva un porcentaje como lo haría, igual, el ejemplo más claro sería el precio del activo como tal, el Bitcoin versus el precio de su contrato futuro, ustedes saben que la diferencia de precios tiene que ver por la tasa de interés, bueno, en este caso es similar, ok, por eso es que tienen precios diferentes, pero, si, no te voy a negar que ayuda, el hecho de estar estudiando el CME, ayuda a ver cuál va a ser la tendencia del mercado, acuérdense que estos señores de CME Group en Chicago, esta gente tiene ahorita la mayor, el mayor volumen de contratos futuros del Bitcoin, entonces, si es relevante y por eso es que ahora usted lo ve en mi pantalla de análisis técnico, porque si es relevante estar observando si la estructura tiene gaps, si la estructura va alcista, si la estructura va bajista, porque ellos son los que están provocando la corriente, por así decirlo, de apertura de longs o apertura de shorts, ok, perfecto, entonces el día de ayer estuvimos pues operando el Bitcoin, logramos todos los profits, pero miren el día de hoy que precioso lo que operamos, Fabri, miren esta santa liquidación, yo había proyectado obviamente precios de liquidación en todos estos puntos, antes tenía más, antes tenía más acá abajo, pero lo iba borrando para que no no tuviéramos tantas líneas, pero tuvimos varios profits acá, ¿no? a nivel de liquidación, luego le di este profit de acá arriba de los 38.580.5, broderes, esta vela, esto que ve aquí usted, se dio en cuestión de segundos, confirmen, los que estuvieron conmigo en Europa, confirmen, esto de acá fue groserísimo, fue algo como ver a Powell hablando, dijeron por ahí los sharks, dice Ricardo que a él no le pilló la orden, imagínense, fue tan rápido que arrasó con todo el order book y se fue directamente al profit y volvió a bajar, ahora, yo les decía y eso nos va a servir para ahorita el, para el análisis técnico actual, aquí teníamos marcada nuestra zona de reversal, pero mire lo que hizo, después de que el precio regresa, tenía tanta liquidez acumulada en short, tanta liquidez acumulada en short, que comenzó a retroceder hasta nuestra zona de short, ¿ok? comenzó a retroceder a nuestra zona de short, pero importante, ¿qué puedo rescatar de todo esto? déjenme borrar todo, ¿qué les ha dicho su mentor con respecto a esa gran fucking mecha que está hacia arriba? ¿qué tiene que hacer el precio? dígame, Crypto Boss VIP, exactamente, ves, ustedes ya se la saben, ¿qué hubiera pensado usted en sus tiempos de pescadito que va a ser el precio ahí? ¿que va a seguir bajando o que va a subir? ¿qué hubiera pensado en sus tiempos de pescadito con el precio? se lo voy a poner así, me hacía popo encima, es, no, no, me gusta, me gusta el crecimiento de la mayoría de ustedes, me gusta a nivel de análisis técnico, ahora son unos cracks, entonces, quiero mostrarte algo, dos cosas te quiero mostrar, la primera es la del CME, déjame irme al gráfico diario, mira, así se ve el Bitcoin en el gráfico diario del CME, aquí va el canal alcista, si se fijan, el Bitcoin ha ido muy bien desarrollando el canal alcista y además va acompañado de volumen, ¿ok? va acompañado de volumen que es lo más importante, entonces, nuestra meta, yo te había dicho, el besito es aquí, ese besito es en las nalguitas del, del, de ese order block que hay ahí, ¿ya? ese besito todavía está vigente, ¿ok? usted lo está viendo ahí el camino, el stairway, el stairway to heaven, ¿ok? ahí va, todavía, pero en el proceso de llegar a dar el besito a los 40, usted sabe que va en un zigzag, ¿no? va en un zigzag, va en un zigzag, va en un zigzag, va así, ¿no? al gusanito, pero para los que son swing traders, que esto, esto es perfecto para un swing trader, en spot sobre todo, usted ya sabe que el bitcoin, pues quiere darle un besito a los 40 mil, ahorita lo tengo marcado en 4 mil 550 el besito, 4 mil 550 tengo marcado el besito del bitcoin, ¿ok? ahora, ya te estoy enseñando el canal alcista, ¿no? la escalera al cielo, te le estoy enseñando el soporte con el order block de compra, aquí, no he quitado todavía el gap que se ve todavía en una hora en este punto, todavía no lo he quitado, ¿ok? este gap de acá en blanco lo elimino en este momento porque ya lo tocó, ya lo cerró, ¿ok? y te quiero mostrar los indicadores técnicos que yo utilizo, ok, si se fija, vamos a darle más suma acá para que se vea bien y vamos a esconder los indicadores, uy, perdón, los dibujos eran, ok, si se fija, en las tres últimas velas, ¿no? en las tres últimas velas el open interest está en positivo, quiere decir que hay más posiciones abiertas en long que en short, a pesar de este retroceso, estaba en positivo, o sea, los toros estaban ganando, ¿ok? en esta vela siguen ganando los toros y en la vela actual del día de hoy siguen ganando los toros y tomando fortaleza, de hecho, entonces, ese movimiento que va acompañado con volumen también va acompañado con la intención del mercado, pero, miren lo interesante, en el diario estamos en el momentum de los osos, si estamos en el momento de los osos, el momentum de los osos y están ganando los toros, ¿qué cree usted que va a pasar cuando aquí tengamos un cruce alcista del MACD con el Signal y aquí comienza a salir el histograma de los toros? ¿va a agarrar impulso, sí o no? ¿va a agarrar impulso, por supuesto? Entonces, eso es lo que se está esperando ahorita según el MACD y ahí es donde le va a dar el besito en las nalguitas de tierno aquí a los 40.500, ¿ok? Hay que tener paciencia porque eso es un gráfico diario. ¿El RSI qué me dice? El RSI me dice que está en un retroceso, ¿ok? Pero aquí se está resistiendo, se está resistiendo el RSI. En cualquier momento el RSI solo hace esto para arriba y se va para arriba, ¿ok? Entonces, todavía estamos en el cuadrante de los procesos alcistas. ¿Qué nos dice el volumen? El día de hoy está entrando más volumen de venta que de compra, ¿ok? Pero es una insignificancia la diferencia. Es una nada la diferencia. Estamos pares ahorita los toros y los osos. ¿Qué nos dice el estocástico? Igual, miren, viene de un frenazo, tenía triple confirmación de short. Se da un frenazo con bajo más alto y se dispara. ¿Ahorita qué estaría haciendo? Un reversal. ¿Para qué? Para seguir subiendo. ¿Lo ven ahí? Hasta me salió un monstruito brutal acá, miren, tirando láser y toda la vaina. Sí lo ven, ¿verdad? Doble piso, bajo más alto, llega, hace un doble top, reversal y ahora está reaccionando hacia el alza. ¿Sí o no? Y por último, tenemos al señor ADX, hermoso, precioso y maravilloso, marcándome una tendencia muy fuerte en 57, dominando los procesos alcistas con 29, y los osos reprobados con 9. ¿Ok? Entonces, si se fija, en el diario me está diciendo, Daniel, es cierto, hemos perdido un poquito de fortaleza, pero hombre, que seguimos dominando, seguimos dominando, no te preocupes, Mace. ¿Ok? Por eso, la proyección continúa viéndose sobre el canal alcista que lleva el Bitcoin a darle su besito a los 40,550. ¿Ok? Dicho esto, vamos a una hora, reviso muy rápidamente si hay algún gap en la estructura del CME, del contrato futuro de Bitcoin. Miren, el gap que había acá, por ejemplo, era el gap que ya cerró. ¿Ok? Luego hubo un gap acá, igual lo cerró. Así que cuando usted vea un gap en el gráfico del CME de los contratos futuros de Bitcoin, métale profit a esa zona, métale profit a esa zona. En este momento, me está haciendo una debilidad, obviamente está cerrado todavía, no abierto, pero el mercado está haciendo una debilidad de precio, una debilidad, una compresión, como les expliqué yo. Miren, una compresión. Está haciendo esto. ¿Ok? Entonces, lleva una estructura de doble techo con alto más bajo. Ya retesteó la línea del cuello y la respetó y se fue hacia arriba. Entonces, aquí, en ese proceso donde compacta el precio, están esperando un Market Maker Decision. ¿Ok? Y usted ya sabe qué hay que hacer frente a una compresión del precio y frente a esperar a una decisión de Market Maker. Es simplemente marcar tu rango y esperar una ruptura que te confirmaría pues la tendencia que llevaría. En este caso, yo diría o le apostaría al alza. Yo. Le apostaría al alza por dos razones. Voy a eliminar todo esto. La primera razón es por toda la liquidez generada por esta liquidación que vimos acá nosotros en la sesión en vivo de Europa, que la operamos y que ganamos profit acá arriba, pues los que pudieron entrar porque fue demasiado rápido. Primero, por esta liquidez, toda esta zona. Segundo, por el acompañamiento de compra, el acompañamiento alcista que existe al lado del desarrollo del precio. ¿Ok? Y tercero, pues por la debilidad o sea, la debilidad que hay, que existe con este movimiento que se dio en esta vela, él liquidó a la mayoría de shortistas que tenían sus precios de liquidación en estos puntos y ha tocado la estructura del premium. Quiere decir que toda esta zona quedó barrida, quedó débil. Entonces, donde nosotros detectemos un market maker decision, un FVG, una orden fuerte de compra en una estructura de soporte, esto se va a reventar arriba. ¿Ok? Eso es lo que estoy notando yo ahorita. Así que bueno, les comienzo a dibujar, ahí hay un acompañamiento de venta también, ya parece que se están poniendo pila los osos. Sí, ahí sí. Aquí tiene usted un FVG, por ejemplo, que es el último peldaño para soportar la presión bajista. Ok, el siguiente sería acá, miren, esta zona de shorts. Si rompe los 38.064.2, llega a 37.989.2. Se activaron los osos ahorita en lo que estaba hablando. Déjenme ver algo, sí, porque tengo que verificar los precios de liquidación. Este order block no estaba antes. Ahí cambia la situación, déjenme ver. ¿Será que el market maker se decidió por la baja? Si usted lanza una trend line, porque yo le había dado un profit ahorita y tiene que cumplirlo porque lo tiene cerca. Si usted lanza una trend line, usted va a ver que aquí ya rompió la trend line, en la línea del cuello rompe la trend line y viene a esta parte a llenarse de liquidez. Este es ahorita el soporte fuerte de este rango. Pero si este soporte no puede liquidar este order block, él va a tener que volver abajo a llenarse de más orden de compra. Ok, se está llenando de liquidez. Vamos a marcar los puntos. Quiero marcar los puntos donde están los precios de liquidación solo para que confirmemos los profits. Esto lo voy a borrar porque esto ya es viejito. Perdón, esto no es viejito, esto es de ahorita. Ok, déjenme, les dicto los puntos. Sí, está en neutralidad. Parece que no llegó a tocar el punto que tenía marcado en los 38,357. 38,357. Voy a marcarlo acá. 38,357. Ahí inicia inicia a liquidar shorts y ese cúmulo de liquidación de shorts llega hasta los 38,734. 38,734. Ok, hasta acá arriba, miren. Vamos a ponerle más gruesito para que vea usted que aquí es el último y en ese punto de 38,734 no, es de más, me fui muy arriba. Aquí hay 254 millones, me fui demasiado arriba. Vamos a poner más abajo el límite. Ustedes saben que yo ya les he dado el dato de cuánto tienen que calcular el límite de liquidación. Vamos a ponerlo en 38,532. 38,532. 38,532. ¿Ok? Ahí sí. En ese punto que está por debajo del, si se fijan, está por debajo del premium hay, hay 132.87 millones. ¿Ok? En ese punto es más rentable operarlo. ¿Ok? Ahí inicia, acá abajo inicia la zona de liquidación de longs. ¿Ok? En 37,906 y podría llegar un impulso de liquidación así peligroso, masivo. El límite que veo es 35, a ver, 37,593. 37,593. Este es el movimiento exagerado que veo. O sea, hasta acá abajo sería una exageración si llegara. Pero vamos a poner el límite real. Así que ahí tenemos el mapa. Ahí tenemos el mapa. Aquí incrementó la posición de venta. Están empujando el precio del Bitcoin hacia la baja. Ok. Va de un premium hacia un discount. Hacia un nuevo discount. No hacia este. Hacia un nuevo discount. Porque este discount está marcado por este bajo. Entonces, ahorita va en retroceso. No veo, a nivel de 15 minutos, no se ve estructura de toros. Acá no se ven soportes. Estamos a 8 minutos de la preapertura de América. 8 minutos. Hay que ver cómo se posicionan en la preapertura. Entre las 9, 9.30 ellos comienzan a posicionarse. Ok. Ahora, yo les explicaba a nuestros Sharks en la sesión de Europa. Yo les explicaba el tema del mercado. El tema del pasarle la batuta a la otra región. Por ejemplo, les decía yo, no, no fue en una hora. Creo que fue en 15 minutos. Dejen ver. Acá, acá está. Por ejemplo, vean cuál es la explicación para los que no estuvieron en esa sesión. Tenemos un mercado asiático, por ejemplo. Si recuerda la explicación. Ok. Básicamente es la danza que existe entre los mercados, entre las regiones. Yo les comentaba a nuestros Sharks en la región europea que, por ejemplo, acá, en el gráfico que están viendo el MACD, tengo señaladas las sesiones de América, Asia y Londres. Y también los traslapes cuando apertura América y Londres todavía no ha cerrado, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? La danza de los mercados. Esto pasa en todos los mercados. Por ejemplo, Asia. Ok. Asia, toda su, toda su, su rutina, su jornada fue bajista. Toda fue de venta. ¿Por qué? Porque este mentor les ha dicho que como estamos en los últimos días de noviembre, ellos venden posiciones para darle ganancias a sus, a sus shareholders o a sus clientes, ¿no? Entonces, ellos pasan vendiendo toda la jornada y adivinen qué. Antes de cerrar el mercado asiático, ellos comienzan a comprar. ¿Por qué? Porque hay una tolerancia de mercado y cuando ya has bajado demasiado el precio de un activo, te toca recomprar. ¿Sí? Entonces, acá ellos comienzan a recomprar los asiáticos, miren, y aquí por eso se da el cambio de momentum y se da el cruce de la MACD con la Signal. Entonces, cuando comienza a subir la MACD y a reventar la Signal, a cruzarla, ellos comienzan a comprar. ¿Y qué pasa? Que como ellos comienzan a comprar, el mercado europeo en su apertura recibe un mercado al alza. ¿Ok? Recibe un mercado al alza. Ellos continúan la tendencia porque el mercado europeo en su pre-apertura y apertura no tiene el volumen necesario para cambiarla. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ellos continúan esa tendencia alcista, llega hasta un punto en que ellos también aprovechan a vender posiciones, que es lo que pasó acá, comienzan a vender posiciones y el mercado comienza nuevamente con un momentum de osos, un momentum de venta. Y América recibe ese mercado en un momentum a la baja, un momentum de venta. ¿Cómo cree usted si los chinos vendieron acá y América ya va por acá? ¿Qué creen ustedes que hacen los americanos en la apertura? ¿Comprar o vender? Comprar, hijos, comprar. ¿Cómo vas a vender por debajo del precio que vendieron los chinos? ¿Vas a perder más? Digo, ¿cómo vas a vender por debajo el precio que compraron los chinos? Si tú ya estás en un precio de oferta por debajo del mercado asiático, ¿por qué no vas a comprar? Estás comprando más barato el Bitcoin de lo que lo compraron los asiáticos. Obviamente vas a comprar. Ahora sí, yo entiendo que me estén diciendo va a continuar la tendencia porque están viendo la proyección del MACD. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Va a continuar la tendencia, van a bajar un poquito más el precio, van a comprar y va para arriba el cambio de tendencia. Lo que te quiero rescatar con esto es los operadores, los grandes operadores de los mercados, los market makers, tienen una configuración mental, ya se sabe cómo operan. Si ellos reciben a la baja el mercado, continúan a la baja el mercado y luego recompran y cambian la tendencia. Pero lo que te quiero decir es, Asia, América, si apertura América al alza en el cierre de América ellos venden, miren, acá están vendiendo en el mero cierre ellos están vendiendo. Tokio o toda la región asiática, previo al cierre ellos comienzan a comprar. ¿Por qué? Porque el mercado venía a la baja. Si ellos el mercado lo tuvieran al alza, ellos aquí comienzan a vender cerca del cierre. Lo mismo Europa. Entonces, usted si entiende eso para el 2024 con respecto al halving le va a servir muchísimo eso para operar spot. ¿Ok? Ahora, cuando yo digo comprar y vender, estimados caballeros y estimadas damas, estoy refiriendo al mercado de spot, al verdadero mercado, no a los futuros. Lo futuro es un producto paralelo al activo. Estoy hablando del mercado principal que es el de spot. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a esperar que el mercado ahora estamos a las 8.58, estamos a 32 minutos del que el mercado abra. ¿Qué estoy viendo acá? Nada, un retest sobre la estructura de acá. Me voy a bajar a 15 minutos. Todavía no hace nada el Bitcoin. Simplemente está haciendo un retest porque está cobrando toda esta liquidez que agarra en este order block. Voy a bajar a 5 minutos. No va a hacer nada ahorita porque no hay volumen entrando. Tenemos que esperar preapertura de América y la entrada de la hora premium de América para que entren los volúmenes fuertes. ¿Ok? Ahorita el baile, la danza va a ser aquí. Aquí va a ser la danza. Hasta que uno de estos dos señores se agote y rompa. Así que estemos monitoreando por favor las rupturas. Vamos a monitorear dos rupturas. Vamos a monitorear esta ruptura de acá. de los 38,064. Hay que monitorear esta ruptura de los 38,064 porque de ser así si rompe acá viene para acá abajo a esta zona de shorts. 37,989 37,946 y si rompe al alza aquí si rompe los 38,283 debería de ser a ver perdón 38,297,7 si rompe acá es porque es porque ya va a comenzar a liquidar las posiciones de shorts. ¿Ok? Ahí va respetando muy bien la tendencia de short. Va respetándola muy muy bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que se frene en un doble piso con bajo más alto. Ahí todavía no ha cambiado la tendencia. La tendencia cambia cuando rompe el strong low de aquí abajo. Ahí sí cambió la tendencia y vamos a tener un ¿Qué te digo? Vamos a tener una jornada bajista por ejemplo. Ok, en este punto es donde les pido que me pongan en el chat por favor CryptoVoz VIP ¿Qué altcoins quieren que veamos? Por ahí estoy viendo fundamentales del PIB real de Estados Unidos. Dice que se expandió a una tasa anual del 5,2% en el tercer trimestre de 2023. Esta lectura superó las expectativas del 5,0 y la estimación anterior del 4,9. La cifra supone un nuevo máximo desde el cuarto trimestre del 2021. Esa es una cifra que le está diciendo a la Reserva Federal de que se está aliviando el tema de la inflación en Estados Unidos. Dogecoin ¿Se acuerdan cuando les comenté que Dogecoin estaba con una estructura alcista en las últimas 24 horas? Se lo voy a poner nuevamente. Aquí está Dogecoin con una estructura alcista en las últimas 24 horas. Esto se debe a un fundamental de la misión lunar Doge One de SpaceX financiada por Dogecoin. Está cada vez más cerca de su lanzamiento después de recibir la aprobación regulatoria de la Administración Nacional de Información y Telecomunicaciones. Doge One es un satélite cúbico que orbitará la Luna y transmitirá videos como anuncios, imágenes y logotipo de la Tierra. Por eso es que Dogecoin tiene una estructura alcista en las últimas 24 horas. Ahora, véanlo desde el punto de vista que yo lo veo. Yo siempre les he dicho a ustedes que Dogecoin es la caja chica de Elon Musk. ¿Se acuerdan que yo desde que conozco la comunidad de Crypto Boss siempre les he dicho Dogecoin es la caja chica que financia los proyectos de este loco bipolar en SpaceX? Y así es. Miren, ahora hasta lo están haciendo público, ¿no? Pero así es. Y te acuerdas que iba amarrado esa noticia al hecho de que en Twitter se iba a utilizar cripto y que iban a utilizar estas tres criptos y por eso se creó el index. Ahora, me han pedido en el chat importantísimo. Voy a comenzar con esto. Me han pedido en el chat esta token. Déjenme se las pongo en pantalla. Me han pedido Crypto Boss que vea esta token porque obviamente ustedes vieron este gran pump. ¿Adivine qué? Siguiendo la línea de la que le estamos hablando Fabri y yo, la red tecnológica global IOTA lanzó una fundación de 100 millones de dólares. ¿Adivine dónde? En Abu Dhabi. Escuche bien. Para acelerar el crecimiento de su tecnología de contabilidad distribuida en el Medio Oriente cuyo objetivo es contribuir en la conversión de activos del mundo real en activos digitales. Va viendo cómo se va creando la fórmula, ¿verdad? Va viendo cómo se va creando la fórmula. Es la primera fundación DLT registrada y aprobada por Abu Dhabi Global Market cuya normativa blockchain fue finalizada a principios de noviembre. van entendiendo cómo va todo esto. IOTA siempre fue un proyectazo, por supuesto, pero vas entendiendo la integración, ¿no? Estás hablando que IOTA te presenta la conversión de activos del mundo real en digital. Va viendo cómo el centro de la negociación mundial de trade, del comercio cripto, el comercio digital, viene a la capital del mundo. Abu Dhabi, olvídense de Nueva York, olvídense de Washington, olvídense de Estados Unidos, está en la mierda, puede que haga de todo Estados Unidos para recobrar el poder, pero, brother, el poder ahora está aquí centrado aquí donde estamos nosotros, por eso nosotros queríamos venir a vivir acá, porque sabíamos eso. Lleva acompañamiento, si se fija, 1, 2, 3, 4 escalones, 5 escalones de acompañamiento al CISTA, por lo que no lo veo bajando, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5 señores FVG, no lo veo bajando, hay demasiada liquidez acá, ¿ok? Y esto tiene que ver con el fundamental que te acabo de compartir. Sí, como dice Fabri, por lo menos la gente de Crypto Boss ya saben, ya saben cómo operar, ¿no? Ya ellos tienen su plan, hay gente que opera los Reversal, hay gente que no opera Reversal, pero la gente que está en las otras transmisiones debe saber de que si tienen un nivel novato, ustedes son novatos, para mí son novatos, la tendencia principal es al CISTA, ¿ok? Este es un proceso de distribución, si no cambia la tendencia, él va a continuar al CISTA, entonces, ¿qué rayos usted va a estar haciendo operando en contra de la tendencia? Mejor espere una confirmación de continuidad al CISTA, que como bien lo dijo Fabri, sería la ruptura en 0.2359 para operar un long a esta zona, usted, en el afán de hacer plata, no tiene el conocimiento para operar Reversals, para eso se necesita conocimiento, por eso hay gente de CryptoBoss que sí opera Reversals, y yo les tengo que marcar a ellos esta zona de Reversal por dos razones, la primera es por si lo quieren operar, ellos ya saben dónde entrar y hasta dónde ir, y la segunda es porque la administración de riesgo que ellos tienen toma en cuenta la zona de Reversal, ok, algunos de ellos toman en cuenta la zona de Reversal para colocar bien su Stop Loss, esa información, la gente que está en todas las plataformas que nos ven, no la tienen ustedes, ni la van a tener, lo lamento, solo es para CryptoBoss, ok, es una estrategia que te sirve tanto para operar Spot, porque te sirve para comprar bien, como para tener administración de riesgo segura en futuros. Veamos entonces qué nos dicen los indicadores técnicos, el ADX me dice, me habla de un Reversal, el RSI me habla de un Reversal, el volumen está comprando la gente, ah, interesante, ese es un Reversal nada más, esto no es un cambio de tendencia, esto es un Reversal nada más, lo que estamos visualizando, claro, la tendencia está muy fuerte, pero sí, existe la posibilidad de un cambio de tendencia, no le voy a negar, existe la posibilidad, miren lo cercano que está el DI más del DI menos, y ya está por debajo de 25, el DI más, así que sí existe un proceso, un posible proceso de cambio de tendencia, no se lo voy a negar. ¿Dónde, dónde estaríamos hablando de un cambio de tendencia cuando rompa esta zona de shorts? Ahí sí estaríamos hablando de un doble top con alto más bajo, y si rompe la línea del cuello, hombre, uno de estos señores le servirá para rebotar al alza, uno de estos señores, sabiendo que el mayor está acá abajo, Bitcoin rompiendo la baja en mecha, dice, ahí va Bitcoin, ahí va, o sea, va a la zona de shorts que le marqué de los 37,989.2, ya rompió y ahí ya tiene asegurada la ruptura, mire cómo, por eso le dibujé la tendencia acá, mire cómo va respetando la tendencia de que quiere ir a liquidar, quiere comenzar a liquidar la zona de longs, acuérdese que aquí, desde aquí, él lleva demasiada liquidez, la gente que estuvo conmigo en Europa vieron cuántos millones había en este punto, ok, así que por eso se dio todo este retroceso, llegó a una zona estructural de compra, reaccionó a la zona de compra, pero se encontró con otra pared de venta y eso ha empujado a la baja, entonces, ¿qué va a hacer él? Volver a alimentarse en este order block y de paso, liquidar a todas las personas que están montadas en longs, con apalancamientos de 50x, ok, caso de GMT, está llegando a un discount, aquí se frenó por este order block, aquí va a estar lateralizando, entre este order block y este order block en 15 minutos la tendencia principal es a la baja en IOTA, perdón, GMT es esto, perdón, me quedé con IOTA, la tendencia principal es a la baja, si se fijan ahorita va a estar bailando entre estos dos señores, ok, a medida que incremente la compra o incremente la venta vamos a ver una tendencia, pero si rompiera los 0.2739 que es la parte baja, si rompe los 0.2739 usted debería de ver o un reforzamiento de este order block o un FVG y usted podría operar de aquí a aquí los shorts, ahora bien, aquí puede haber continuidad bajista porque realmente hasta acá abajo, hasta los 0.2560 están las órdenes de compra importante en 15 minutos, pero recuerde, esto es un movimiento de tipo intraday intraday porque estoy en 15 minutos, esto no es scalp, ok, y deberá cuidarse obviamente de el reversal, deberá cuidarse del reversal, ahora, si rompe tu zona de reversal y rompiera este segmento de acá, esta resistencia de acá que la voy a poner en un cuadrito, en un rectángulo, perdón, para que no se confundan, es esta mechita más esta mechita justo aquí, esta resistencia, esta señora resistencia, si la rompe, ahí sí tienes que abandonar cualquier short y meterte a un long hasta la parte alta, meterte a un long hasta esta zona, repito, esto es para swing traders que analizan y operan en 15 minutos, todo esto es valle, miren, todo eso es valle, así que si rompe esta estructura del equilibrium, si rompe esto, esto 0.2812, ese es el punto importante, 0.2812, ahí sí se va en long hasta acá arriba y me cierra cualquier puto short que usted tenga abierto, acuérdese que el reversal, CryptoBoss ya lo sabe, el reversal es tu primer alerta para saber que vas a abandonar el barco si acaso tienes abierto un short, ok, y si no ocupas coberturas, entonces estás obligado a cerrarla, es divertido escucharte hablar en código, dice, sí, lo bueno es que se entiende, ¿no? por CryptoBoss, y aquí lo que hay que estar pendiente es un doble piso con bajo más alto, es lo único que hay que estar pendiente porque está generando liquidez hacia arriba, o sea, te está avisando de que sí quiere hacer un reversal, ¿para qué? para seguir bajando, te está avisando eso, repito, si esperamos esta ruptura de tendencia, perdón, esta ruptura de estructura, deberíamos notar o un reforzamiento en esta estructura, es decir, que incrementa la venta acá, o un FVG acá, ¿ok? vamos a ver si lo vemos en vivo, y la zona de short está en 0.2714 a 0.2689, hoy saqué humildemente 80 USDT, gracias mentor, eres el mejor crack ídolo master, dejémoslo en que soy tu mentor mejor, el resto no es necesario, pero gracias César y felicidades por tus 80 dólares, de hecho, nada de humildemente, no tienes por qué ser humilde, ¿quién en Latinoamérica gana 80 mil, perdón, 80 dólares en, no sé, una hora, por ejemplo, no sé, algún drug dealer, no sé quién más podría ganar esa cantidad en Latinoamérica, ok, GMT todavía no ha roto, ¿ok? te está advirtiendo que sí quiere hacerlo, pero todavía no ha roto, no sé, no se desesperen, ok, el reversal acá en 5 minutos de GMT actualmente está donde está ahorita, hasta acá, todo esto es el reversal, pero él continúa bajando, y otra todavía no ha entrado un market maker decision, todavía no ha entrado un market maker decision, de hecho, les dejo esto como entrada al reversal, ¿no? 0.2268 como entrada al reversal a este reversal de acá, de los 0.2240 a los 2206, este es tu entrada para reversal por si acaso el market maker decide irse a la baja, ¿no? y si se decide ir al alza podrían entrar acá en 0.2320 y operar nada más hasta los 2359, tendrían que esperar la ruptura de los 2359 para seguir operando hasta acá arriba, yo recomendaría ping pong en este punto o cobrar reposicionarte y entrar al nuevo, ¿ok? hermosa estructura bajista, la de blur, ese short llega hasta 0.4860 a 0.4790 y sigue bajando, yo digo que llega hasta acá, a simple vista se puede ver, y acá también hay un mega short, déjenme detectarlo porque eso lo tengo que ver en una hora, claro, la entrada segura para los intra está acá abajo, la entrada segura para esta zona de short, aquí tienen tres zonas de short y acá hay otra estructura que si la rompe se va la miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de blur, si rompe esta de acá abajo que es el soporte principal, uff brother, esto llega hasta acá abajo, a nivel de swing, ok, esto no va a pasar en un minuto, no sea idiota, no me malinterprete, pero si rompe esta estructura de aquí no tiene quien lo pare acá abajo, o sea, tendría que llegar hasta este punto por lo menos para que se detenga un poquito, acá está entrando a esta zona de compra, lleva un alto más alto, algo lo interrumpió en este punto, algo lo interrumpió porque no es normal, en una hora por lo menos no se ve que este movimiento sea normal, quiero verlo en 15 minutos con más detalle, algo pasó en este punto, ah claro, ahí está, miren, incremento de venta, aquí, esto es un incremento de presión de venta, ahorita tendría que llegar, si alguien quiere escalpearlo, tendría que llegar a 0.4856, 0.4856 tendría que llegar ahorita, para cerrar la estructura en el order block de compra, ahora, miren como en este segmento no hay acompañamiento en 15 minutos de volumen, no hay acompañamiento de volumen, y esto de acá, esto de acá, esta ruptura de change of character fue lo que generó este order block, pero no lleva FVG, voy a salir, voy a bajar a 5 minutos para ver si veo en el micro veo algún FVG, si, lleva acompañamiento, lleva acompañamiento de order blocks after bus o after charge, entonces la entrada para ir hasta acá abajo sería el mínimo, porque aquí te hizo creo que un equal logo ahorita, tendría que romper los 0.4940 para que usted pueda entrar a 0.4856 en short, y el reversal actualmente está aquí, el reversal está en 0.4986 a 0. si rompe este máximo viene a alimentarse a esta estructura desde aquí hasta aquí, así que no hay long aquí, aquí no hay long, en todo esto no hay long porque hay demasiada liquidez de venta, aquí es donde haría el reversal para alimentarse de liquidez de venta y seguir bajando, y aquí es donde esperaríamos ruptura, ¿para dónde? para operar acá, todo este camino es de profits, usted elige, mi proyección es a 0.4856 Bitcoin Tocotec Take Profit 3 me dicen, eso, zona de liquidación 37.906 liquidada que en paz descansen los pescaditos, aquí usted no me opera, ¿ok? espera que la acción del precio rompa toda esta zona porque es un strong low y vuelve a entrar en 37.834 a shortear aquí, pero aquí adentro por favor no me opere porque entonces va a necesitar comprar la silla del scalper, deje que la acción del precio haga lo que necesita hacer 37.590 lo más bajo está bajando hasta acá llegan las liquidaciones acuérdese que de aquí para abajo todo esto es un proceso de liquidación de longs todo esto repito es un proceso de liquidación de longs ¿qué significa eso? me acaba de llegar un mensaje que alguien pensó eso significa que existe un riesgo de que se pueda voltear el precio pero para eso usted tiene que estar analizando la estructura de doble piso con bajo más alto vamos a ver Iota sigue igual en su compresión GMT está a punto de darte el profit de acá de short le está costando porque hay un order block pero lo va a dar lo va a dar Blur ahí va todavía no ha roto todavía no ha roto está en un strong low todavía no ha roto pero donde rompa los 0.4940 pum thunder para abajo Blur dice Ulises 13,44 ganancia asegurada me encanta ganancia asegurada significa que tiene su stop loss en ganancia miren el acompañamiento del FVG en 5 minutos viendo Bitcoin tiene acompañamiento de FVG lo cual te indica que va a reventar ese discount y que se aproxima a nuestra zona de liquidación máxima acuérdese que todo esto es profit hasta llegar acá este es el límite que yo veo ahorita en liquidaciones si pasa de aquí verga o sea tendría demasiada liquidez acumulada Blur está llegando a su reversal acuérdese que Blur como está en una zona de strong low necesita liquidez de venta para seguir empujando abajo pero no ha cambiado la tendencia de Blur acuérdese que también le dije que en Blur si llega a esta zona no la opere porque hay demasiada presión de venta acá hay demasiada liquidez de venta desde acá arriba hasta acá abajo hay demasiada presión de venta vamos dejen de cobrar que quiero ya sonar la campana GMT vamos GMT vamos a ver si se sincroniza la música con el profit a ver escuchen bien miren que hermoso es mi universo vamos a ver si se sincroniza miren que hermoso miren como se se sincroniza ahí está ahí está pues para que vean que no son paja lo que le dice su mentor miren que hermoso en kauf miren que hermoso pues y